En otro dato tic les hablé de Flappy Bird, el polémico juego que generó tanta dependencia entre sus jugadores que su creador decidió retirarlo del mercado. Pero tranquilos, no todo está perdido, gracias al ingenio de unos barranquilleros, ustedes saben que a los colombianos de eso no sobra, hoy tenemos el reemplazo de Flappy Bird y se los cuento aquí en DatoTic. Les estoy hablando de una aplicación colombiana que intenta recoger a esos adictos que dejó Flappy Bird, se trata de Marimonda, así como lo oye. La aplicación fue desarrollada por el barranquillero Andrés Rodríguez y dos paisanos más, de ahí que tanto el nombre como el concepto de la aplicación está inspirado en el carnaval de Barranquilla. El pájaro fue reemplazado por la popular Marimonda y los obstáculos son alegres y coloridos congos. Marimonda fue lanzado en mayo, el primer día en el mercado la descargaron más de 100 veces, además estuvo en la posición número 15 de los juegos más descargados en Colombia. Actualmente la aplicación colombiana es gratuita y está disponible para teléfonos de tecnología iOS. Los creadores evalúan si hacer una versión para Android. Si quieres conocer más datos TIC, no olvides descargar nuestras aplicaciones de AldeaTIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.co y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Chao.